Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy están por ver las consecuencias de tener en su país alguien que se parezca mucho a Evo Morales. Evo Morales es un ser, un personaje que se pinta de revolucionario, pero en realidad su revolución es en contra de la libertad, en contra de la democracia, en contra de todo aquello que pone límites al poder, al poder político, al poder de grupos criminales que hoy en día se llaman sectores sociales, pero que en realidad son grupos claramente delictivos porque los hemos visto actuar en el año 2019 en Bolivia, en Chile recientemente y que actúan en este preciso momento en el Perú. En el Perú hay una cantidad de muertos lamentable, unos números bastante considerables y lamentablemente todos esos muertos, como en Bolivia, serán utilizados de manera política y no le va a importar al socialista de turno que tenga algo de poder de utilizarlos y de endilgarlos a cualquier gobierno que pretenda ser democrático. Y en este momento Dinabo Nuarte le guste o no le guste al socialista promedio es una presidente constitucional del Perú, fue vicepresidenta de Pedro Castillo, el golpista. Pero el relato del socialista, el relato de los esbirros del socialismo, es que nadie la eligió. Mentira, fue elegida junto a Castillo. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuál sea el motivo. El socialista te va a contar un relato Y cualquier versión, cualquier hecho que demuestre que su relato es falso será enemigo de su movimiento Y ahí la ilusión de la revolución Una ilusión que se construye mentira a mentira Y Evo Morales es un revolucionario Un revolucionario de la fabricación de mentiras El revolucionario de papel Evo Morales Las consecuencias, pues, están por verlas en este video En este país, escuchamos Pero debemos hacer lo mismo que se hizo con México Es decir, expulsar, declarar persona no grata A estos dos embajadores de Colombia y Bolivia Puesto que sus presidentes Y están todavía interfiriendo En asuntos internos de Perú Podría inclusive hasta considerarse militarizar la frontera con Bolivia Hacer ejercicios militares Vuelos de reconocimiento Porque lo que ha dicho la congresista Yarrow es cierto Hay como 100 camionetas que han sido identificadas con placa boliviana Trayendo bolivianos al Perú Y yo creo que nuestro ejército está precisamente para defendernos de ese tipo de contingencias Nosotros rechazamos cualquier tipo de invasión a nuestro país Claramente estas ideas o estos pensamientos de invasión son totalmente descabellados por parte de estos congresistas del Perú Pero toda esta indignación del pueblo peruano No solamente de este congresista De otras personas del Perú Es a raíz de que claramente hay una intromisión por parte de Luis Arce De Evo Morales En lo que está pasando en el hermano país del Perú En ese contexto le exigimos al presidente Arce Que evite esta injerencia directa que está realizando en el Perú Claramente Arce y Evo Morales Por pretender defender a su amigo y compañero Que es de las mismas raíces antidemocráticas como es el expresidente Pedro Castillo Están realizando este tipo de injerencias Entonces nosotros le exigimos al presidente Luis Arce Que evite realizar estas injerencias en el hermano país del Perú Porque después se realizan este tipo de reacciones desde el Perú Y al mismo tiempo esperamos pues que en el país exista un proceso correspondiente contra Evo Morales Ya que ha pretendido dividir el Perú Y claramente en el Perú también está siendo procesado este sujeto Por pretender dividir el Perú Nos está llevando a la guerra O sea, el Perú hoy día está considerando Hacer movimientos militares en la frontera A mí me gustaría preguntarle a algún general en Bolivia Si tenemos capacidad de defendernos No de atacar, de defendernos ¿Cuánto tiempo podemos aguantar? Eso, eso quisiera saber ¿Sabes qué, Virinio? Se podría hacer Le pregunto a ver Pucha Milker Que no está hoy día Que tenía un tema personal Pero me gustaría saber Si algún parlamentario puede pedir un informe al ejército A través del Ministerio de Defensa Y consultar si estamos nosotros en condiciones De soportar De soportar De defendernos Ante una posible guerra con el Perú Que nos están llevando estos bellacos Permanentemente Sería interesante saber Esas respuestas Que nos digan Cuántos tanques Cuántas tropas Cuántos aviones Todo lo que nos digan Para que en ese ratito Hagamos una comparación con el Perú Y veamos Bueno, me parece una declaración Fuera de lugar Por parte del congresista peruano Sin duda rechazamos Cualquier tipo de invasión A nuestro país Pero al mismo tiempo Le exigimos al presidente Luis Arce Que deje de entrometerse En lo que está ocurriendo En el hermano país del Perú Claramente Luis Arce En sus afanes antidemocráticos Está defendiendo a Pedro Castillo En este caso El expresidente del Perú Ya que Pedro Castillo También pues En algún momento Ha pedido el cierre Del congreso peruano Y así como Luis Arce Tiene más de 180 presos políticos En ese sentido Le exigimos también Al presidente Que deje esos afanes De intromisión Y de injerencia Con el pueblo peruano ¿Es preocupante Para estas declaraciones? Más que preocupante Me parecen unas declaraciones Totalmente descabelladas Fuera de lugar Nosotros vamos a rechazar En todo momento Cualquier tipo de invasión Hacia nuestro país Pero también Estas declaraciones Y otras declaraciones Que están saliendo Desde el pueblo peruano Es a raíz De la injerencia Que están realizando Luis Arce Y Evo Morales En este caso Con el Perú Y directamente También Evo Morales Que pretende Dividir el Perú En ese contexto Pues es necesario Que Luis Arce Se controle Que evite Hablar de lo que Está ocurriendo En el Perú Y bueno A Evo Morales Pues ya se lo tiene Que procesar Porque claramente Va a dificultar La relación Con el hermano País del Perú Y también tiene Un proceso En el Perú Por realizar Una injerencia Y porque quiere Dividir Al pueblo peruano La confrontación Entre Perú Y Bolivia Se viene agudizando Esperemos que no lleve A un choque fronterizo O a una guerra Algo muy alarmante Son el tweet De Ernesto Bustamante Miembro de la principal Bancada de Perú Fuerza Popular Y que además Él es miembro De la mayoría Del Congreso Que está ahora Respaldando a Dina Boluarte La nueva presidenta Mira lo que dice El Perú Debe dar ultimátum A gobierno de Bolivia Para que tenga Apoyo material Y financiero A terroristas En Perú Cumplir el plazo Sin solución El ejército Del Perú Deberá ingresar A Bolivia Y ocupar Cautilarmente Recursos naturales Que garanticen Una ulterior reparación Ahora Los principios Ojo Está pidiendo Que el Perú Ingrese a Bolivia Militarmente Y la Y la sede De gobierno De ahí Es La Paz Que está Entre 100 y 200 kilómetros De la frontera O sea Sería el primer lugar Que tendrían que ocupar Un lugar donde ir Entre La Paz Y El Alto Más de un millón Y medio de personas Los principales recursos De Bolivia Están muy lejos De Perú Está el gas La soya Y el petróleo En Santa Cruz Y Camiri Que es al este Frontera con Brasil Con Paraguay Y con Argentina Está el litio El estaño La plata Que están En la frontera Con Chile Y Argentina En el medio Y en el sur De Bolivia Sería Sería La guerra Más Total Que ha habido En la historia De la República Del Perú Y decir Que Bolivia Fomenta el terrorismo Si en el Perú No existen Grupos terroristas Lo único Si le puede decir Es un pequeño grupo Que vive Que está en la selva De Ayacucho Perdido Dedicados al narcotráfico Y que no participa En la política nacional Y a los que le acudan De terroristas Son No a unos cuantos Individuos Sino a movilizaciones De decenas Y cientos De miles De peruanos Que están muy Descontentos Con la actual Presidenta Que es además La única Presidenta Civil En la historia Del Perú Que en sus primeros Cuarenta y cinco días Ha matado Sesenta personas Y más En todas las regiones De la nación Cosa que no tiene Presidentes En ninguna Nación Americana Hoy Ahora Este señor Bustamante Es miembro del Fujimorismo De fuerza popular Otro señor Que sería de los Moderados De la mayoría Del Congreso Wilson Soto De acción popular Dicen que hay que Ver la manera De tal vez Congelar las relaciones O reevaluar las relaciones Con Bolivia Y antes Lo acusaron Al presidente Castillo Que por pedir mar Para Bolivia Debía ser considerado Atracción a la patria Cuando el Perú Siempre ha luchado Para que Bolivia Tenga una salida Al mar Esto es muy grave Esto es muy grave Lo que viene pasando Y esperemos Que no genere Ningún tipo De conflicto Mientras tanto El gobierno Pero no se viene Aislando Porque lo están Atacando Al de Colombia Al de Argentina Han congelado Latinoamericanos Más conocidos Que hay Que es el conductor De este programa Orlando El mal del cine Un saludo A don Orlando Hay que ser claros La CIDH Va a llegar En estos días El día que se va a realizar El cabildo Y en ese contexto Si es que el presidente Luis Arce Vuelve a mandar A sus hordas masistas A agredir A los ciudadanos Que vamos a realizar El cabildo En la ciudad de La Paz La CIDH De sus propios ojos Va a observar Que hay grupos paramilitares Que están en las calles Que están ejerciendo terror Que están agrediendo A los periodistas Y que están agrediendo A la ciudadanía En ese contexto Está en manos del presidente Ordenar o no orden A sus hordas masistas Volver a agredir A la ciudadanía Ya que va a quedar Muy mal visto Porque la CIDH Va a estar en el país Y va a observar Que estas hordas masistas Agreden a periodistas Y a ciudadanos ¿Diputado en el aspecto? ¿Le va a pedir la liberación De Camacho, diputado? Efectivamente Ese es el pedido principal La liberación De Luis Fernando Camacho Y de todos los presos políticos En ese contexto Las plataformas ciudadanas Y el comité cívico Los comités cívicos Se han reunido el día de ayer Van a sacar En este caso Las preguntas correspondientes Que se van a realizar A nivel nacional En los nueve departamentos Pero el pedido principal Sin duda Es la liberación Del gobernador De Santa Cruz Diputado, el cabildo Acá en La Paz ¿Dónde se va a realizar? Bueno, nosotros Vamos a tener En esta semana La reunión correspondiente Con el comité cívico De La Paz Las plataformas ciudadanas Distintas fuerzas democráticas De la ciudad de La Paz Y vamos a definir El lugar exacto Vuelvo a repetir Si el gobierno Vuelve a mandar Sus grupos delincuenciales Agredir El cabildo Que se va a realizar En La Paz La CIDH Que se va a encontrar presente Va a observar Que hay grupos paramilitares Acá en Bolivia Que en este caso Están ejerciendo terror En contra de la prensa Y de la misma ciudadanía Este manos del gobierno Dice que va a ser O por lo anticipa Vaticina Que va a ser un fracaso Este cabildo nacional ¿Qué piensa usted? Bueno, nuestros cabildos Van a ser pues Totalmente multitudinarios Toda la gente Que ha luchado El 2019 Contra el fraude monumental Va a estar presente En los cabildos Y se va a demostrar La unidad De toda la oposición En contra de la tiranía Masista A diferencia De las marchas Que se realiza El MAS Que se realiza Con funcionarios públicos Pagados Que se realiza Con grupos delincuenciales Como Satucos Columna Sur Nuestras movilizaciones Y nuestros cabildos Van a ser enteramente Ciudadanos De la gente de a pie Que sale a las calles Sin fichas Sin sueldo Justamente Sale a las calles Para exigir la liberación De todos los presos políticos Y recordando Que el 2019 Ha existido Un monumental fraude En el 20 de octubre Del 2019 Diputado El 22 Dice que no van a participar De esta convocatoria Bueno El día de ayer En la reunión Riesgo De una Guerra Yo no lo veo Tan Tan mal No me refiero A la guerra No veo Tan Tan creíble El tema de la guerra Pero ahí Es una Aunque sea Un 0,000 0,1% La probabilidad Ahí está Pero lo dudo Bastante Y si llegara a pasar Que no creo Porque Bolivia No está preparada Para una guerra Ni con No sé ni cómo decirlo Sería Ridículo Compararlo No está preparado Para una guerra Bolivia Contra nadie Si Bolivia No le ha podido Ganar al narcotráfico No le ha podido Ganar A grupos Paramilitares Y eso es Consecuencia De un gobierno Socialista Porque obviamente Un país Que tiene Una guerra Perdida Con corruptos Es porque Dentro del gobierno Están los Cómplices De esos maleantes De esos corruptos Y naturalmente En Bolivia Gobierna El masismo Lo cual Explica todo Y no se van a animar A una guerra Con Perú Y mucho menos Cuando se ve Una clara desventaja Si tú te pones A ver La comparativa Del equipo militar Que posee Perú Y el que posee Bolivia Pues lamentablemente Hoy por hoy Bolivia No le va a ganar A Perú No podría Así que Y por eso digo Que lo veo Muy lejano Pero las consecuencias Más grandes Para Bolivia De tener Un Evo Morales De tener Un Luis Arce Catacora Es Que existan Posibles sanciones Para el país Y Perú Tiene motivo De sobra Es como Cuando en el año 2019 En Bolivia Ocurrió un conflicto Y aquí se vio Agentes cubanos Agentes venezolanos Agentes De las FARC Incluso Operando Y hoy en día Bolivia Podría ser llamado Por el Perú Como un operador De terrorismo Internacional Y esas Son Las tristes Consecuencias De tener Falsos Revolucionarios De tener Personajes Como Evo Morales Como Luis Arce Catacora Señores Por favor Dejenme Su opinión Muchísimas gracias A los miembros Del canal Que aparecen En pantalla Un saludo Y nos vemos En otro video más De terrorismo Nos vemos Que se vean Nos vemos Gracias.